Insult me Insult me Maldita sea Egoísta No me estás escuchando Cabrón, maldita Cabrón, maldita Cabrón, maldita Cabrón, maldita Cabrón, maldita Jue puta Jue puta Jue puta Jue puta Jue puta madre Mierda Mierda Bécil Tonto Idiota Mírame a los ojos ¿Qué? Por el carajo Cállate No en ninguna parte Buena puta Puesta Puesta, pero Te lo voy a decir todo, hija de puta Idiota Hasta la mañana Es que no me lo puedo creer Tú puedes ser más tonto Porque no es más grande Que no me lo estás escuchando Es que no me beso Idiota Te lo estoy hablando Jue puta No me escuchas Gilipollas Jue puta 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 zorra Me cago en todo No Tu puta madre Chinga tu madre Cabrón Hijo de puta ¿Por qué me has hecho esto? Qué va Mierda Jue puta Maldito Malnacido Idiota Jue puta Donde se elijo Jue. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo darte un beso? Me encanta cuando me besas. A lo mejor dirme un beso de abrazar. Vamos a dar un paseo. ¡Ay, qué bonito! Espera que te llamo. A ver, yo te veo. Te pienso todo el rato. Te he echado de menos. Te extraño mucho. Abrázame. Cántame la canción. Cántame la canción. Vamos a dormir. Hay cariño. Te pareces muy bonita. Te quiero. Te quiero. Gracias, Fala. Mucho. Necesito oír tu voz. Vamos a ver qué estás esperando en casa. ¿Me puedes preparar la cena? ¿Hiciste eso por mí? ¿Hiciste eso por mí? ¿Hiciste eso por mí? Yo también te quiero. Tan generosa. Yo también te quiero. Hoy he soñado en ti. A nosotros pensemos. A nos plamos. Te echo de menos cuando no estás. Tengo un montón de canciones para hoy. Cuando te veo, aún me pongo nerviosa. Cuando te veo, aún me pongo nerviosa. Me irí a la piel cuando me acuerdo. Me irí a la piel cuando me acuerdo. De verdad que sos especial. Eres guapa. De verdad que sos bonita. Te echo de menos. 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 Gracias.